Hola, yo soy Leonardo Alexis y esto es mi visita A. El día de hoy nos encontramos nuevamente en el Museo de Medicina, esta vez para visitar la sala de anatomía que personalmente es la que está más completa o abarca más lo que viene siendo la medicina. Muy bien, vamos a conocerla. Gracias por ver el video. En mi visita A entramos a la exposición de anatomía, la cual aprenderemos y veremos cómo funciona todo relacionado con un ser viviente, ya que son músculos, huesos, tendones y demás, fibras que tienen el cuerpo humano y como todo va conectado tienen una función específica. Andando las primeras imágenes que saltan delante de mí nos permiten ver qué hay detrás de este fascinante cuerpo humano. La anatomía, bajo la mirada de la medicina, es una práctica que tiene que ver con las manos y los cinco sentidos, a través de ellas se estudia el cuerpo humano y sus características, así como la localización, disposición e interrelación de los órganos que forman parte de un organismo vivo. La compañía Baseur creó las siguientes piezas que estamos viendo. Este método fue de copiar imágenes y descripciones hechas por médicos como Pravas, Dupuy Tren, piezas apreciamos, Modelo anatómico de cabeza y tórax, vista sagital derecha del siglo XIX. Modelo anatómico torso femenino, siglo XX. Modelo anatómico Modelo anatómico con fines de enseñanza médica Durante el siglo XVII en Europa se empiezan a hacer modelos con apoyo a la enseñanza de los anatomistas y después a médicos, usando la cera ya que en esa época solo se podían diseccionar los cuerpos condenados a la muerte y las sustancias conservadoras cambiaban su forma. Operar, viviseccionar, experimentar sus instrumentos. La anatomía patológica ha mirado a los órganos y tejidos como los soportes de la enfermedad ya que pueden ubicarse en cualquier parte. Al tratar de responder todo este tipo de preguntas los médicos no solo han recurrido a cadáveres tratándose de entender los procesos normales y patológicos sino como dicen ellos por el bien de la ciencia en cuerpos vivos para experimentar en este caso de la fisiología y la parte de la vivisección. La finanza de la producenciación es una vez bueno, suena a la muerte dávido a presa con belleza. La granza que favalen su streak esa voca de crown. Nos explican que existen ramas de la anatomía como anatomía patológica, anatomía moderna, enseñanzas de la anatomía durante el siglo XIX. En el año de 1833 se creó el establecimiento de ciencias médicas, lo cual permitió la fusión de los programas de estudio de la cirugía y a la medicina. Las clases prácticas se daban en el hospital San Andrés, aún no en las mejores condiciones por medio del doctor Máximo Río de la Loza. Dato curioso o tétrico, se contaba con un anfiteatro que para llegar a él se tenía que cruzar un patio lleno de maleza para poder quemar el cabello y los piojos de los cadáveres, y se contaba con una mesa para el cadáver y una gradería para los estudiantes. Este modelo anatómico de los huesos que conforman el esqueleto axial, venas yuglares, venas brachiocefálicas, venas cava inferior, sistemas acigos, este parte del siglo XIX en el cual se usaba el esqueleto como base y el proceso de detallado lo hacía la cera. La práctica de los cirujanos y los teatros anatómicos. El primer teatro anatómico podría albergar a 300 personas. Este sirvió de parteaguas, ya que los siguientes tuvieran este diseño de una mesa giratoria acompañado de una gradería, que extraño las filas inferiores estaba reservadas para individuos como profesores de medicina, destacados de la sociedad, barberos y personas que pagaran su entrada como todo un espectáculo. Los dibujos de Leonardo da Vinci realizó usando como motivo el cuerpo humano. Fueron parte del naturalismo propio del siglo XV. A través de esos bocetos el pintor buscó asociar el arte de la pintura con el conocimiento y observación de la naturaleza. La anatomía en el arte y el arte en la anatomía. El cuerpo ha sido el más directo y obvio de los objetivos a representar. Tanto en la antigüedad como en la época medieval la anatomía le ha dado alimentación a el arte y el arte alimentado a la anatomía. De cierta manera médicos y artistas han trabajado de la mano. Técnica de carbowax. La preservación de cadáveres para su uso en la docencia e investigación se busca que el material biológico permanezca intacto por mucho tiempo así conservando su sitoarquitectura. El carbowax es un alcohol que mantiene a los tejidos y los conserva. Una muestra de este método contemplamos una muestra con riñones, úteres, vejiga y útero. Un bloque de corazón con pulmones, uno más con estómago y parte de intestino delgado. Me queda claro que no me acordaba de los nombres de los huesos y los músculos pero lo más chusco de toda esta sección que al ver los diferentes huesos me los toco como si no se me olvidara en un futuro su nombre. El cadáver del sexo femenino. Conservado en técnica de carbowax, el cadáver se encuentra en una posición de cubito, supino con disección de miembro superior e inferior que muestran los músculos por regiones. La disección de tórax y el abdomen muestran elementos del sistema respiratorio, digestivo y vascular. Al finalizar esta visita A, debo reconocer que ciertos momentos hay que tener la sangre fría y el estómago para poder apreciar en su totalidad la sala. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Les recuerdo que este museo se encuentra ubicado en la calle de Brasil, esquina con la calle de Venezuela. Está abierto de lunes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde, todos los días de la semana con excepción de días festivos. Yo soy Leonardo Alexis, esto es mi visita A. No olviden darle like, suscribirse, dejarme en los comentarios que les pareció. Nos vemos hasta la próxima.